Oye mi amor, el amor es un tesoro, eso es lo que tú eres para mí Ricky Baker, on the beat Voy a ser muy cuidadoso con ese tesoro que me está Muchas gracias, esto es para ti Quiero tenerte, quiero besarte, satisfacerte, que tú despiertes Al lado mío, en Dios confío, me ha regalado lo que he pedido Y un poco más, lo que me da Nunca lo voy a soltar, nunca lo voy a soltar Porque Te adoro, adoro, tú eres mi tesoro Tú calmas mis penas y también mis antojos Mi tesoro, mi tesoro Sé que todo nos va a salir bien guay Sonríe porque lo bese, sin problema lo haría un montón de veces Mi tesoro va empacada, llegó ese pirata que te sabe amar Nos vamos a ver pero bien seguro Sé que tú eres la del futuro, eres mi wife Actitud, tienes tú, no te importa lo que otros dicen Te llevo, te llevo, me han tocado esas nubes grises Sin color, tu calor, me hace bien cuando hace tanto frío Tanto amor, tanto amor, tanto amor Te adoro, adoro, tú eres mi tesoro Te adoro, adoro, tú eres mi tesoro Sé que todo nos va a salir bien guay Tus somillas y mi jardín las planto Pon las notas que también me las canto Tú eres por lo que he estado esperando Y ya se volvió una realidad mujer Tengo lo que quería tener Mi tesoro, aquí estaré De esas malas vibras te protegeré Actitud, tienes tú, no te importa lo que otros dicen Te llevo, te llevo, me han tocado esas nubes grises Sin color, tu calor, me hace bien cuando hace tanto frío Tanto amor, tanto amor, tanto amor Te adoro, adoro, tú eres mi tesoro Tus calmas, mis penas y también mis antojos Mi tesoro, mi tesoro Sé que todo nos va a salir bien guay Soy tu bebé, mami Y tú eres mi tesoro Tú eres todo lo que yo he querido Y ya se lo sabes, ¿no? Así que, vámonos No les necesito decirle a nadie Te amo Oye mi amor El amor es un tesoro Eso es lo que tú eres para mí Ricky Baker On the beat Voy a ser muy cuidadoso con ese tesoro que me está Muchas gracias, esto es para ti Quiero tenerte, quiero besarte Satisfacerte, que tú despiertes al lado mío En Dios confío Me ha regalado lo que he pedido Y un poco más Solo un poco más Lo que me da Hermosa Nunca lo voy a soltar Nunca lo voy a soltar Porque Te adoro, adoro Tú eres mi tesoro Tus calmas, mis penas Y también mis antojos Mi tesoro Mi tesoro Sé que todo nos va a salir bien guay Sonríe pa' que lo beses All right Sin problema lo haría un montón de veces Right Mi tesoro va empacada Llegó ese pirata que te sabe amar Vamos a llorar pero bien seguro Sé que tú eres la del futuro Eres mi wife Wife Actitud Tienes tú No te importa lo que otros dicen De ella De ella Me ha tocado esas nubes grises En color Tu calor Me hace bien cuando hace tanto frío Tanto amor Tanto amor Tanto amor Te adoro, adoro Tú eres mi tesoro Tus calmas, mis penas Y también mis antojos Mi tesoro Mi tesoro Mi tesoro Sé que todo nos va a salir bien guay Tus humillas y mi jardín las planto Pon las notas que también me las canto Tú eres por lo que he estado esperando Y ella se volvió una realidad mujer Tengo lo que quería tener Mi tesoro Aquí estaré De esas malas vibras Te protegeré Actitud Tienes tú No te importa lo que otros dicen De ella De ella Me ha tocado esas nubes grises En color Tu calor Me hace bien cuando hace tanto frío Tanto amor